hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es arlina albarrán para todos aquellos que no me conocen y bueno pues en esta ocasión les vamos les voy a enseñar vamos a realizar un tutorial de maquillaje este relacionado a fiestas patrias en en méxico sale los colores patrios de nuestra bandera es verde blanco y rojo entonces vamos a inspirarnos en esos tres colores para realizar este maquillaje realmente son productos que todas todas mujeres tenemos en casa que podemos conseguir en cualquier mercadito entonces sólo es que tengamos esas ganas y esa es esa pasión por el maquillaje entonces yo creo que será muy muy fácil este realizarlo no soy experta en maquillaje aclaró de un de una vez este pero pues hago mi mayor esfuerzo y espero que les guste los colores que estaría utilizando en en la sombra que son donde más nos vamos a inspirar es verde blanco y rojo como les comenté este verde estaré utilizando este desafortunadamente los la luz no me ayuda mucho pero es un verde verde bandera un rojo y un blanco que sería como este este sale porque este es iluminador sería este entonces vamos a empezar mi cara no tengo nada tengo solo pues cremita y no lo primero que aplico es el baby cream este es de la marca de l'oréal y es en tono medio vamos a aplicar esto es como si fuera una crema con color entonces yo lo aplicó así con los dedos eso que escuchan es mi bebé ojalá que nos dé oportunidad de terminar el vídeo así lo distribuimos por todo el rostro ya después con una esponjita hacemos esto para que nos quede bien uniforme el color nunca se olviden de las orejas y de el cuello para que quede todo del mismo color después si ustedes quieren pueden poner una base una base de maquillaje en mi caso considero que ya no es necesario ya que esta baby cream pues contiene el color que que necesito yo a continuación voy a poner una un maquillaje en polvo el que ustedes tengan yo voy a utilizar este de es de oriflame el tono light entonces lo vamos a poner por todo el rostro de esta manera para los que no sepan en méxico en méxico en todos los estados de méxico todo el país festejamos la independencia la independencia de méxico este lo que es el 15 en la noche es el grito de independencia lo que es el 15 en la noche es el grito de independencia y el 16 pues ya es el día de fiesta el día de de la libertad de que méxico se hace independiente así aplicamos por todo el rostro listo con lo que yo continúo es con la ceja yo en mi caso utilizo una cera es este de la marca de elf y es el tono negro pero he estado cogiendo conseguir un tono más claro un tono café o algo parecido ya que el es la ceja tiene que ir el mismo color del cabello entonces pues yo no tengo mi cabello negro negro está un poco más claro un poco más café entonces si me conviene un tono un poco más más clarito para la ceja pero bueno por el momento lo vamos a hacer con este tampoco quiero remarcar mucho las cejas simplemente voy a dar un poquito de contorno de la voy a definir ya pues si queremos algo algo bonito pero no tan marcado utilizo este pincel que ya viene con el con esta este producto entonces nada más este ya no tengo que utilizar otro otra brocha o otro tipo de producto a mí no me gusta que me quede tan delgada este no más prácticamente le doy forma a como ya la tengo aquí atrás se encuentra mi pequeñita la tengo en el portabebé entonces este déjenme les platico que este es la segunda ocasión que grabo este video porque pues la primera vez bebé pues desistó mucho de mamá y pues no pude grabar porque en todo el vídeo se escucha que que está llorando entonces ahorita pues nos está dejando hasta el momento yo lo la la difuminé un poquito con ese tipo de cepillitos miren y pues tratamos de que las dos cejas nos queden igual que ya ven que es bien difícil listo yo creo que ya y ahora sí seguimos con la sombra lo primero que yo voy a aplicar es el color verde no perdón el rojo porque el rojo es el que va a ir hasta la parte de afuera entonces les había comentado que iba a tomar un tono rojo yo en mi caso voy a tomar este y lo voy a aplicar con una rochita como esta para las orillas y lo voy a tratar de sacar hasta la parte de acá para que se pueda apreciar bien quizás no se aprecia bien en la cámara pero pues es un color sí rojo intenso entonces va perfecto con el color de nuestro lávaro patrio yo creo que así está perfecto ahora en el otro ojito por ahí escuchan mi bebé que ya está platicando es muy pequeñita mi bebé pequeñita tiene apenas tres meses entonces es una bebé muy pequeña que pues sí necesita de mamá pero mamá también quería grabarles este video para pues todas aquellas que tengan tengan pues esas ganas de maquillarse para estas fiestas pues que les tengan una una opción más les digo este es muy sencillo yo no estoy poniendo muchos productos todos y con un tiempos muy a te realmente no sé no se me ha quedado me ha quedado miren perfecto la continuación del que yo voy a poner es el verde quiere ser comentado que voy a poner un verde es este verde es un verde bandera que nos va a ir perfecto y el verde lo vamos a colocar en esta parte lo vamos difuminando con el rojo para que no se no sea mucho entre un color y otro miren ya se ve padre verde blanco y rojo nos falta solo el blanco listo yo creo que ya si ahora vamos a poner el blanco el blanco que tengan en su paleta no importa el color que yo estoy usando que lo tengan que usar ustedes bueno en la misma paleta pues más que en su paleta tenga esos colores no importa y el blanco lo vamos a poner aquí y la vamos a ir también difuminando para que nos quede bien el color el color de la bandera la batalla los el 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 bueno pues ya se pueden dar cuenta ya está verde, blanco y rojo entonces vamos a continuar delineando nuestro ojo el delineador que ustedes tengan a la mano yo en este caso voy a usar este 4 en 1, que a lo mejor por muchos es conocido alineador 4 en 1, tintero negro es con este tipo de de pincel que para mi es mucho más fácil y pues aquí es donde me tarda un poquito más porque si trato de que me queden muy bien definidos los ojos en mi caso me gusta hacerme esta línea aquí al final del ojo ya que en lo personal siento que pues se hace más grande el ojo más se remarca más y pues si da un aspecto muy diferente al ojo esto es opcional como a ustedes les guste delinearse este es sólo una idea que yo les doy y pues de esta manera lo hago entonces para que vean cómo nos queda y pues si les gusta lo realicen esa es mi princesa con su bordedera yo creo que así y me yo me delineo la parte de dentro del ojo y la parte de abajo con un delineador que ustedes tengan a la mano yo ahorita tengo extraviado el que normalmente uso y encontré este pedacito que que también me va a ser muy útil el delinearnos la parte de abajo y la parte superior del ojo por dentro va a hacer que se intensifique la mirada se va a ver mucho más abierto el ojo tratamos de que nos quede lo más parejito más lo más parecido un ojo al otro y listo si ustedes quieren utilizar pestañas postizas este es el paso para hacerlo en mi caso no voy a utilizar pestañas postizas yo utilizo en esta ocasión es un rimel que pueden conseguir en cualquier localito que venda en maquillaje este en el mercadito no tiene una marca en especial solo dice fibras alargadoras me ha encantado porque trae como pedacitos de pestañas que hacen que la que se vea más más gruesa la pestaña más poblada más intensa entonces este considero en mi caso que ya con esto es más que suficiente ya no es necesario poner pestañas bueno pues yo ya puse el rimel entonces lo que voy a seguir va a ser voy a poner un rubor voy a poner yo un tono durazno así así y a mí me gusta aplicar un iluminador estoy utilizando este de la marca de Bisú entonces es muy fácil de conseguir también me gusta ponerlo en esta parte el hueso del tabique de la nariz para definir más hacer un poco más darle más forma a nuestra nariz me gusta también aplicarlo en esta parte y en el arco de la ceja en esta parte también se pueden dar cuenta que el antes y el después agranda más el ojo abre más la mirada entonces pongan también un poquito aquí se va a ver súper bonito ya mi bebé ya quiere dormirse y necesita de mamá ya estamos por terminar miren cómo se ve diferente listo bueno si ustedes quieren en ocasiones yo también me pongo aquí para resaltar un poquito más el pómulo y ya nomás lo difuminamos voy a utilizar este listo y por último un labial en mi caso me gustaría un rojo pero siento que se va a perder con el con los ojos entonces yo creo que un tono nude nos va perfecto para que el centro de atención sean los ojos yo voy a utilizar este es muy listo y bueno pues el maquillaje prácticamente así es como queda este ahora pues vamos a peinarnos yo tengo el cabello demasiado largo miren es demasiado demasiado largo entonces lo más apropiado para este tipo de maquillaje yo creo que sería este pues unas trenzas esas trenzas que piezan de aquí sería que se veía muy bonito con unos moños o algo similar en mi caso yo voy a voy a hacerme un recogido este si les digo ya que con el con mi bebé pues este es difícil hacerme las trenzas ya que lleva mucho tiempo entonces vamos a tratar de hacernos un recogido para todas aquellas que estén interesadas en saber pues que pongo en mi cabello que utilizo para que esté así de largo suscríbanse pronto les estaré por ahí dando dando unos consejos y pasándoles lo que se dice por ahí mi secreto miren es largo es largo 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 entonces me lo voy a recoger y pues ahorita vemos a ver como yo me voy a hacer un chongo alto y pues a ver que me pongo a correr yo solo lo que hice fue tejerme el cabello y recogérmelo le voy a poner unas flores son flores artificiales para hacer un poquito más llamativo el peinado de esta manera y bueno así es como nos queda este maquillaje yo me he puesto una una blusa blanca que resalta tengo unas flores aquí abajo es tipo guayabera entonces las flores le van perfectamente y bueno pues así es como como estamos terminando este video espero que les que les haya gustado así es como queda verde, blanco y rojo que se animen a realizarlo para todas aquellas personas que que no son de México pero les gustan nuestras costumbres nuestras tradiciones pues ayúdenme a compartir este video este con sus amigos familiares igual la gente de aquí de México para que pues podamos lucir muy muy acorde a estas a estas fechas y en esta ocasión quiero mandarles un saludo principalmente a todas aquellas personas que se encuentran en otro país en Estados Unidos Centroamérica no sé en cualquier otro país que sus orígenes son mexicanos saludos saludos hasta allá este sé que están extrañando tierras mexicanas que desean estar aquí que extrañan todas las las costumbres como México no hay dos lo sabemos somos gente amable gente cálida gente de un gran corazón entonces pues gracias por no olvidar sus sus raíces y pues bueno un saludo hasta donde quiera que se encuentren muchas gracias por haber llegado hasta esta parte final del video disculpen que en algunos momentos mi pequeñita pues está llorando les digo tiene tres meses y necesita todavía de mamá entonces pues pues que más les puedo decir compartan el video suscríbanse nos vemos en un próximo video y bueno pues mi gente bonita no nos queda más que festejar y con orgullo decir que viva México los quiero nos vemos en un próximo video bye bye